Yo siempre vengo a este congreso que es una oportunidad de encontrar a los amigos y a cada año yo me sorprendo con la forma como el evento está creciendo. Muy, muy bueno, muy bueno y es sorprendente. Yo vengo desde el primer congreso de química analítica argentina y la forma como el evento está creciendo es sorprendente. Y en el tema específico de su investigación, cuáles son los aportes, cómo ha realizado el trabajo? ¿Cuáles son los avances que se han registrado? ¿Cómo se ha desarrollado esta investigación? Mira, principalmente en la parte de análisis de datos, mejora la parte de investigación, de investigar mejor los datos que son generados en los laboratorios. Tiene aplicación desde la parte de combustible, a parte de química forense, alimentos, ambiente. A química analítica es muy ampla.